Buenas tardes, nosotros somos el grupo Borchard Esta canción es inédita, se llama Nada de Nada Es nuestro primer sencillo, lo pueden encontrar en redes Dime si fue verdad, yo así lo sé en ti Tal parece que no fue así Y ya no sé qué pensar Arriesgué todo por ti Me doy cuenta que tú no eres nada Y nada de nada No eres nada Solo un capricho que me hizo ser nada Y nada de nada Y no eres nada Porque eres un trago amargo Que no me hizo nada de nada Te entregué mi ilusión Te la puedes quedar Buscar un nuevo amor Que te saque de mí Y ya no sé Y ya no sé qué pensar Arriesgué todo por ti Me doy cuenta que tú no eres nada Y nada de nada Y no eres nada Porque eres un trago amargo Que no me hizo nada Y no eres nada Y no eres nada Y no eres nada Porque eres un trago amargo Que no me hizo nada Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah, 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 yeah Muchas gracias ¡Gracias!